Buenas gente como estan? Soy Andrew Lopez y bienvenidos nuevamente al canal. Esta vez les traigo la liga Santander, la liga de España, la primera división, totalmente licenciada y actualizada con los uniformes en HD, gracias a Steven, un editor colombiano que esta sacando las ligas Full HD de contra que editadas. Bueno antes de comenzar con el video y explicándole todo lo que les voy a traer hoy, les recuerdo que tengo un segundo canal llamado Andrew Lopez Live en el que estoy subiendo full contenido de PES 2018 en Play 3 y PES 2019 en Play 4. Pronto estaré sacando mi option file, allá estaré posteando el contenido detalladamente que vendrá en cada liga, así que vayan a suscribirse a mi canal secundario que también dejé un importante video, hace muy poquito que lo subí, así que pilas muchachos vayan a suscribirse. A este canal Andrew Lopez Live deben estar suscritos en los dos canales, en este que es el principal y el secundario. Bueno antes de comenzar a explicarles que viene en esta liga Santander, les recuerdo que les voy a ir dejando aquí abajito en la descripción los enlaces de las redes de Steven, del editor que esta haciendo estas ligas, para que vayan a suscribirse a su canal y también dejarle like en su fanpage. Recuerden muchachos, es importante ser agradecidos para que él pueda seguir haciendo estos aportes, que tenga muchos más seguidores y de que cuando él los suba allá en sus redes, ustedes sean los primeros en poder descargárselos. Entonces es importante dejar su like en este video por el aporte que se está dando y también ir a seguirlo a Steven en sus redes, ya que él es el editor que se está encargando de hacer estas ligas, pero recontra que bacán, o sea bacansísima están estas ligas con los uniformes en la mejor calidad posible. Bueno ahora si, el contenido, vienen los 20 equipos de esta liga Santander, ya los 3 ascendidos, actualizados en sus plantillas, con nombres, el escudo correcto del equipo, las estrategias, los dorsales, todo lo que se puede editar pues está editado. Una personalización de los jugadores ha ido uno por uno viendo como están tratando de actualizarlo lo más posible también en stats, stats también están actualizados y los uniformes están en la mejor calidad posible. En el título de este video dice kits HD, pero recordemos que en el Play 3 no puede existir un kit HD a la altura de una Play 4 por ejemplo, siempre van a existir los kits como pizzeleados, pero en esta ocasión los uniformes que están incluidos están en la mejor calidad posible, o sea, están lo menos pizzeleados posibles en pocas palabras. Entonces esta recontra que bacán, mucho mejor que la que traje mi último fue la enlupez B4, mucho mejor de lo que está en cualquier edición esta liga Santander, así que pilas muchachos, vayan a seguirlo Steven. Bueno, ahora en la descarga, está aquí abajito en la descripción los dos enlaces, tanto para la versión Blues como para la versión Blizz. ¿Qué es Blues y Blizz? El PES 2018 tiene diferentes versiones, la versión europea que es la Blizz y la versión americana que es la Blues. ¿Cómo identifican cuál versión ustedes tienen? Lo verifican por los comentaristas de su PES. Si a ustedes les comenta el español Maldini, ustedes son Blizz, versión europea, el español Maldini. Si a ustedes les comentan, tienen relatores argentinos, chilenos o mexicanos, ustedes son Blues, versión americana. Así ustedes identifican qué versión del juego tienen. Entonces lo van a descargar, aquí abajito está el enlace. Si es que les pongo algún enlace de publicidad, pues al final de este video va a estar un tutorial explicando cómo se descarga. Así es que les pongo un enlace de publicidad. Si les dejo el enlace normal, pues el enlace directo, pues lo descargan y ya está. Ahora, en la instalación. Justo ahora les voy a dejar como tarjeta de video el tutorial completo que hice acerca de importación de equipos. El video se llama cómo instalar un option file completo PES 2018 Play 3. Entonces, ahí va a tener un índice en el que detallo cada cosa de la edición. Enseño cómo instalar un option file, cómo borrarlo, bueno ya. Ustedes lo importante que deben irse es justo en el minuto que dice cómo importar equipos. Importar equipos normalmente. Si ustedes nunca han editado el PES 2018 o tienen todavía espacios para incluirle uniformes o escudos, siguen, se van directo donde dice importar equipos. Allí les explico cómo importar esos equipos normalmente. Ahora, si ustedes tienen instalado un option file, por ejemplo, mi option file Android PES V4, lo que he dicho sea de paso, si es que no lo conocen, es el mejor option file hasta el momento, el más completo. Lo dejo como tarjeta de video. El option file realizado por mí y por mi equipo de edición y por Rubén. Entonces, si es que tienen instalado un option file así completo, que ya no puedan incluirle más uniformes o escudos. O cualquier option file, ¿no? Cualquier option file, bueno ya, que tengan todo copado. No se puede incluir más. Pues sí, van al mismo tutorial, al mismo video, pero esta vez en la parte que dice importar equipos sobre un option file completo. Allí les enseño cómo importar esos equipos. Entonces, repito, si tienen espacios para uniformes y escudos, siguen el tutorial de cómo importar equipos normalmente. Si es que tienen instalado algún option file y ya no pueden ingresar más uniformes o escudos, se van a donde dice importar equipos sobre un option file completo, que allí enseño cómo importarlo detalladamente. Recuerden que bien y no se van a perder. Bueno, antes de irme les recuerdo que voy a sacar un nuevo option file llamado PES 2019 Legacy V1 PlayStation 3. Que ya dije al principio del video que voy a estar subiendo en el canal secundario, el contenido detallado de ese option file a mi canal secundario, ¿ya? Entonces, pilas, vayan a suscribirse. Pronto estaré subiendo aquí un Team Export en este canal de la Liga MX realizada por Calde. También así los mismos kits en la mejor calidad posible. Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden apoyar el video con un like. En el canal secundario también tengo un video acerca del Hand Exploit. De... ¿De qué ha pasado? ¿Cuándo va a salir el Hand Exploit para la versión de Play 3 4.83? Para los que desean instalar el Potato Patch V7. Pues allá les dejo un video informativo también como tarjeta de video. Se los dejo ahora por si acaso no conozcan que es subido. Entonces, pilas, deben estar suscritos en los dos canales. Bueno muchachos, yo soy Andrew PES, editor de PES 2018 en PlayStation 3. Editor de PES 2019 en Play 4. Recuerden suscribirse si es que no lo están. Y nos vemos en la próxima amigos. Chao. Gracias. 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 Gracias.